Ocho días. A sólo ocho días que Martín Orozco Sandoval deje de ser gobernador de Aguascalientes, hoy tiene previsto apersonarse ante el Pleno del Congreso del Estado para presentar un informe de lo que él dice ha hecho al frente de la Administración Estatal en el último año. Habrá que seguir con atención este informe para conocer si por fin Orozco da a conocer cómo deja realmente el sistema de transporte y por qué a los yo voy el pueblo tiene que subsidiarlos con 200 millones de pesos anuales si de todos modos le subieron la tarifa por transporte. Sería ideal que explique los motivos del alarmante incremento en la delincuencia, los robos, las ejecuciones a balazos que se dan a diario. También esperamos que su informe incluya si por fin terminó la anunciada investigación por malos manejos que dijo haber emprendido contra Jorge López. Los criterios que siguió para otorgar fiat notariales como si fueran estampitas del mundial, así como la resistencia para revelar los nombres de los nuevos concesionarios de taxi. En su informe también podríamos escuchar cómo operó a favor de Morena durante la pasada elección a cambio de una embajada que nunca llegará pues no supo operar. Cuánto ingresó a sus arcas personales por diezmos, no sólo de la construcción sino de todos los rubros. El número de viajes realizados en el helicóptero de la policía estatal para ir a emborracharse a su rancho. Los negocios que hizo desde el IEA a través de Enrique Morán, los negocios que hace en el patronato a través de Paquín, los negocios que hacen todo el estado a través de Toño Martín del Campo, los que realicen el ISEA, los de SEDEC, los de CODAGEA, los sospechosos fideicomisos. Hasta podría decir cuánto ha gastado el gobierno del estado el licor para sus fiestas. Pero bueno, eso sería lo ideal. Como siempre, sólo escucharemos una sarta de mentiras y estupideces. Los datos reales, seguro, saldrán de próximas auditorías.